Música Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en Cacerío Los Ranchos del distrito de San Matías, esta tarde nos ha hecho recordar Don Dionisio, hace años en las fincas, cuando teníamos la oportunidad de llegar a ver televisión, y esta tarde hemos recordado ese momento, acabamos de ver acá una tienda, Don Dionisio tiene una tienda, y nos cuenta que aquí vienen personas, amigos y niños de todas las edades a ver televisión, y que mejor manera de que él nos cuente, tenemos aquí el televisor, donde se sientan a departir partidos de fútbol, programas especiales, y también tiene ahí su negocio, verdad, nos encontramos con Don Dionisio Sí, aquí, bueno, algunas veces vienen algunos pocos, y algunas veces vienen más, por lo menos el día que entrenan, casi la mayoría son los chupotes pequeños de los que no están jugando, verdad, ya la juventud más adulta, por lo menos... ¿Cuánto cuesta por ver televisión aquí en la tienda? Aquí no se le cobra nada... Ah, completamente grande... Sí... Ah, qué bueno, y esto desde cuándo lo ha implementado usted? Pues hace quizás como de enero en adelante, la tiendita la pusimos como por ahí por el 5 de diciembre... Un año, aproximadamente un año... Ya en la tele sí, como de enero en adelante... Y qué bueno, porque aprovecha, como decían antes, matar dos pájaros de un solo tiro... Sí, pues... Vende... Vendemos algunas... Y a través del llamamiento de ver televisión, verdad... Sí, sí... Qué bueno, Don Dionisio, y eso es bien excelente porque es un valor agregado, me imagino, su negocio... Ah, sí... Porque yo por tal de ver el partido en Barcelona y Real Madrid, vengo a echarme mi gaseosita... Ah, claro... Ah, ok... Qué bueno, aquí para hacer sus compras, Don Dionisio, se va hasta San Matías o hasta Tacachí... No, vamos a Aguilares o a San Tepec... Algunas veces... ¿Qué pueblo está más cerca, Aguilares o...? Quizás está igual, la diferencia es que para Aguilares está un poco más cerca la salida a la carretera, que conduce de Tacachí para Aguilares... Y aquí está más retirado y la calle está más... Excelente, porque yo por lo menos aquí... Yo una tarde me voy a ir a mi casa a dormir, aquí queda solo... No mate, que tenemos algunas cámaras por ahí... Pero eso no es el caso... Cuando a alguien que es una travesura no le dificulta... Pero gracias a Dios, hasta ahorita, pues no hay... No ha habido ningún inconveniente... Ah, qué bueno, qué bueno... Bueno, gracias, Don Dionisio, la verdad, sí, va un placer hablar con usted... Y me llamó la atención hacer este reportaje porque... Como le contaba hace años, en una finca vi un televisor blanco y negro... De 12 pulgadas... Y... Ahí llegamos todos los cipotes... Claro... Como decimos las cipotadas... Las cipotadas... Y eso me llamó la atención, verdad... Así es que muchas gracias, Don Dionisio... No, puede tratar de distraer a la juventud, verdad... Por supuesto... Se entra en cualquier cosita, pues, verdad... Para que... Y aquí abre usted su negocio, de qué horas a qué horas... A las seis de la mañana y cierro a las seis y media... A las seis y media de la tarde, casi siete de la noche... Casi siete de la noche... Por aquí vive cerca usted... Aquí cerquita, sí, por la Iglesia Católica... Ah, qué bueno... Sí, por ahí... Bueno, Don Dionisio, muchas gracias, oye... Buenas tardes... Igualmente... Bueno, incluso hasta... Hasta macas tienen, Don Dionisio... A ver si... La invitación especial para que usted venga a verse los mascones... Aquí tenemos también la cancha de fútbol... Donde nos cuenta Don Dionisio que los domingos... Se pone bueno... Así es que... Para los amigos de Quesaltepeque TV... San Pedro Las Flores... San Pedro Las Flores... San Matías... Algo también que nos ha llamado la atención esta tarde... Es que... Don Dionisio... Ha preparado un banquito muy... Muy especial... Ha sido hecho... De madera... Es un... Es un tronco, Don Dionisio... O es un pedazo de... Yo lo veo así como un pedazo de... De árbol... De árbol... De árbol... Vamos a... A preguntarle Don Dionisio... Cómo es que... Consiguió hacer ese... Esa silla... Bueno, no sé si llamarle silla o... Aquí... Aquí la cosa es que... Como un millerno... Trabaja con madera... Él trabaja con el doctor Castaneda... Todas esas tequeras que se dan para allá... Y allí pues... Quedan algunos troncos de árboles... Y entonces... Pues él... Y los... Ya hace... Dos sentaderitos... Así... Sí... Bueno, y aquí mi hermano... Nos va... Nos va... A mostrar cómo es que... Cómo es que... Se usa ese... Ese sillón... Esa silla... Miren, miren... Eso lo vean ustedes... Ahí está... Bien cómodo, eh... Y aquí... Don Dionisio pone la televisión... Y empiezan a divertirse... Qué bueno... Un lado cómodo... Aquí... Excelente... Había que hacer... Para exportar... Está bueno... Está bueno... Bueno, bueno... Si, está bien...